El dramático ascenso de COVID-19 se ha convertido en una pólvora mundial que ha agudizado los propulsores de proyectiles sin compasión durante estos 10 meses. En este acecho del SARS-CoV-2 se ha enfocado en una segunda etapa a expandirse a lo largo y ancho del planeta y semblar su potencialidad virulencia causando miles y miles de contagios. A 52 días de su anuncio oficial con la sospecha de que procede de una fuente animal ha ocasionado más enfermos que muertes, algunas investigaciones médicas lo atribuyen a que se conoce más de este patógeno y cómo atacarlo medianamente, aunque no se cuente con un tratamiento. Aún así, en cada humano que atacó ha dejado repercusiones en algunos órganos que en el momento son identificados. Sin embargo, los daños en la salud en un futuro podrían ser mayor. A diferencia de los primeros coronavirus SARS-CoV-2 y MERS, este nuevo coronavirus ha sido más polvoriento, de rápida expansión y de mayor riesgo de contagio. En la última época del año 2020, el virus ha enfermado más al planeta que ha matado a sus habitantes. Contrario a lo que sucedió en primavera, que fue la etapa de mayor mortalidad en la mayoría de los países, a la fecha va 1.230.000 muertes, de acuerdo con el mapa mundial de la Universidad de Johns Hopkins. Hoy el mundo se enfrenta más a la enfermedad coronaria. Algunos indicadores mencionan que hoy hay más enfermos que muertes, y esto se debe a los estudios de la prevalencia que se han realizado en diferentes partes del mundo para identificar casos. A raíz de que comenzaron a realizarse estos estudios, al parecer pudo haber más información y ampliar el visor de la enfermedad, la cual se ha expandido a partir del 10 de mayo en la mayoría de los países europeos y de Latinoamérica y el Caribe, con la llamada nueva normalidad. Además de que las definiciones de casos eran limitantes, a principios solo se tomaban en cuenta los casos graves, con cuadro clínico de infección respiratoria aguda que eran hospitalizados, dejando a un lado los de baja afectación, sin embargo, son los de mayor riesgo de contagio. Otro factor que influyó es la limitación de la aplicación de las pruebas en el primer cuatrimesio de la pandemia. En el siguiente comenzó a ampliarse, aunque en medio de controversias. En este transcurrir de la pandemia, las pruebas, los indicadores y los grupos de personas afectadas han ido modificándose en la práctica médica, aumentando el número de enfermos y descendiendo las defunciones. A 52 días de que la COVID-19 llegue al primer año, aún no hay claridad en un tratamiento y vacuna, y las afectaciones que dejan los órganos son prolongados, además de que se proyecta un 2021 incierto. Informó Isaura López, Villalobos.